A 10 puntos de la salvación ha dormido este fin de semana el Albacete a lompié fruto de una nueva derrota, en este caso por 4-2 ante el Jerez. Tres goles del delantero José Mari tumbaron a un equipo manchego que vio como Alámbaro era expulsado en el minuto 26, calle desperdició un penalti y sobre todo a la contra los azuloneses pudieron con ellos. No obstante, a pesar de los seis goles, estos llegaron en el segundo periodo en el 47, el 1-0 empataría a Berza en el 53. Camp de Vila y de nuevo José Mari, el 2-1 y 3-1 respectivamente para el Jerez. Se acercó el Albacete con gol de calle, 3-2 en el 84, pero en el tiempo de descuento el tercero de José Mari y el 4-2 definitivo que deja un Albacete tocadísimo y con casi los dos pies en segunda división B. Ahora lo restan tan solo siete jornadas, 21 puntos. La salvación pasaría porque los de Mario Simón ganasen todo, pero teniendo en cuenta que solo han vencido en seis partidos de los 35 disputados, se antoja tarea más que complicada. Pero es que además de los últimos 48 puntos disputados, el equipo mancheo ha ganado tan solo seis. Con estos números, la segunda vez será en unas semanas el destino. Tras el partido en Jerez, ayer volvieron a entrenar los jugadores del Albacete, los cuales tienen hoy jornada de descanso y mañana a partir de las 10 horas volverán a la ciudad deportiva para preparar el próximo compromiso, el cual será ante el Cartagena en el Calo Belmonte este próximo sábado a partir de las 18 horas. Por su parte, el Albacete Balompié B. se impuso por 0-2 a domicilio en la Azuqueque y se afianza en la segunda plaza junto a la Roda, ambos con 71 puntos a 8 del Toledo, líder, y tres por encima del cuarto clasificado y también en puestos de playoff, el Almanza. De esta manera, los de Jojo lograron su primera victoria desde que el técnico albaceteño se hizo cargo del filial. Pero es que además, con este triunfo, dejan fuera de la lucha por las cuatro plazas a un rival directo. Por su parte, el Toledo líder no pudo pasar del empate a cero ante el Egin Deportivo. La Gineta empataría en su campo a un gol ante el Marcha Malo. El Villarobledo venció por 2-0 al criptanense. El Almanza empató a un gol ante el Eyescas. Y la Roda venció en Chozar de Canales por 0-3. En la primera carrera Villa de Minaya, celebrada el pasado sábado dentro del circuito de carreras populares que organiza la Diputación Provincial de Albacete, Antonio Canto del Club Atletismo Albacete y Diputación se impuso al resto de competidores, mientras que María Ángeles Magán del Club Atletismo Tarazona Saiku lo hizo en la categoría femenina.